Gracias. Y agradecer a los panelistas, porque realmente ha sido una sesión de aprendizaje, de motivación, de pensamiento, de poner la cabeza y el corazón a funcionar un rato. Entonces, le quiero agradecer mucho cada quien en su estilo y con sus formas de presentar. La otra cosa que estaba viendo, y hago la acotación porque yo creo que eso es parte de lo que nosotros somos, es que el humor no dejó de estar presente. Hablando de cosas muy serias, siempre hubo algún comentario de humor. Y yo creo que eso es una característica nuestra del venezolano, que es una tremenda defensa. Y muchas veces, en una forma graciosa, se pueden decir cosas muy serias y muy profundas. 60 años después de Maracay. A mí me pidieron que hiciera una síntesis de la discusión y una visión del futuro. Bueno, hacer una síntesis de lo que se ha hecho es un reto más o menos importante y que probablemente va a quedar incompleto, pero tomé aquí algunas notas de lo que fue pasando y de mi interpretación de eso. En cuanto a la visión del futuro, probablemente tengo más preguntas que visión. En la apertura, cuando empezamos y tuvimos distintas presentaciones, hubo alguna frase que a mí me llamaron la atención, que la fui anotando aquí. Aquí se habló de memoria, se habló de legado, se habló de desarrollo, se habló de cambios, se habló de avances, se habló de un país, cada país tiene sus características. Se habló de la Venezuela de aquel momento, de hace 60 años. Y creo que son temas que fueron muy buenos porque nos empezó a abrir la venta de qué es lo que estábamos hablando. Dentro de las presentaciones, yo traté de situarme en el año 63, con las cosas que se fueron diciendo, en las cuales Frank tuvo parte importante de lo que anoté aquí. Yo creo que, ¿por qué se dio Maracay? Primero, había una necesidad. Si no hubiera una necesidad, malmente se hubieran reunido. Segundo, claramente hubo una planificación. ¿Cómo era el evento? ¿Quiénes venían? ¿Cómo se hacía? Hubo un objetivo claro, es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos al salir de aquí? Hubo una diversidad de participantes, y quiero subrayarlo, diversidad de participantes. No invitaron a los que trabajaban en una sola compañía o estaban en un solo club, sino que era una participación amplia de lo que era esa Venezuela de aquel momento. Hubo una disposición de tiempo. Aquí se dijo que estuvieron tres días, doce horas, póngale o quítale lo que quieran, pero hubo un compromiso de sentarse allí y dedicarle tiempo a esa necesidad que se había definido. Hubo una comunicación, y hubo una comunicación en el evento y después del evento. Y yo creo que eso se convirtió, el seminario se acabó, pero se convirtió en una plataforma de una serie de instituciones, de actitudes que salieron de allí. Yo creo que ese fue el gran valor que tuvo ese seminario de Maracay. Estábamos hablando de algunas instituciones, y aquí algunas instituciones hablaron, bueno, el dividendo nació el año siguiente, bueno, eso no nació por generación espontánea. Ese seminario de Maracay tuvo mucho que ver con eso. Y si vamos viendo de las instituciones que salieron en esos años, hubo un nacimiento increíble de distintos esfuerzos, unos dedicados a vivienda, otros dedicados a educación, otros educados a salud, y educación a distintos niveles y en distintas formas. Entonces, creo que ese fue el resultado. El resultado del seminario es una cosa. El resultado que la gente se impregnó en el seminario fue otra cosa. Y eso es parte de esas instituciones que existen hoy día. Estaba anotando aquí, tratando de visualizar año 1963, año 2023. En el 63 había una economía vibrante. En el año 2023 hay una economía golpeada. Vamos a definirla como golpeada. En el año 63 había muy pocas instituciones. En el año 2023 hay muchas instituciones, y hay muchas instituciones probadas, porque el estar aquí hoy significa de lo fuertes que han sido esas instituciones. En el año 63 probablemente había muy poca experiencia en este tipo de actividades. Hoy día hay una gran experiencia. Probablemente quisiéramos tener más gente, pero hay una gran experiencia acumulada. En el año 63 no había la tecnología que tenemos hoy, eso se dijo. Hoy tenemos una tecnología que puede ser disruptiva, pero puede ser una herramienta extraordinaria. Y de hecho, creo que se dijo que es una… Bien usada es una herramienta que puede hacer que esas brechas se recorten. Y en el año 63 había un sector privado pujante. Hoy yo creo que hay un sector privado, no sé cómo calificarlo, pero más se ha dedicado a la sobrevivencia que a ese empuje, por más que sea, eso es una realidad. Y además, como alguien dijo, hay menos real, hay menos dinero. Pero yo creo que la diferencia que hacen es la gente. Entonces, mi pregunta es si hoy hay el compromiso de volver, de volver, no, de hacer esa Venezuela que todos queremos hacer. Y esa palabra compromiso creo que es, para mí, clave. Porque si no hay el compromiso, no hay más nada que hablar. Yo creo que vamos a tomarnos lo que quedó el café y nos vamos cada quien para su casa. Si hay el compromiso, entonces eso es otro tema. El tema de educación. A mí, el otro día, y Gustavo lo mencionó, jugábamos en un evento y se habló de que había un déficit de 250, 255 mil maestros de escuela. Y por otra parte, hay una producción que creo que no llega a 1.000, 1.200, si acaso. Entonces, cuando uno ve la brecha que hay entre la necesidad y la producción de personas dispuestas a eso, por lo menos para mí, es abrumador. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Hay que apagar la luz porque esto se acabó. Bueno, yo creo que no. Y yo creo que no. Porque creo que es así como cuando uno le ponen un tibón por delante. Si tú pretendes comerte ese tibón de un solo viaje, pues no, ni lo vas a lograr y te vas a enfermar. Y tú lo agarras y lo empiezas a picar por pedacitos y le das al que está, mira, prueba que esta carne está muy buena y tal. Y entonces, uno se va comiendo eso por pedacitos y lo logra. Entonces, yo creo que es muy importante que cuando nosotros tenemos estos problemas muy grandes, lo piquemos por pedacitos y nos enfoquemos. Y eso de enfocarse no es secundario, es importantísimo. Es decir, esto es y yo esto es lo que puedo, lo que no puedo hacer y con mucho foco. Me estaba acordando de un cuento de eso que uno lee por ahí. De un señor que estaba en una playa ahí, un señor mayor, y estaba meditando, estaba buscando un tiempo tranquilo. Y en eso ve un muchacho por allá que se agachaba y hacía así. La distancia no distinguía. Lo único que veía era que el muchacho se agachaba y hacía así. Entonces, se acercó a ver qué es lo que estaba. Este niño está haciendo un ejercicio, está bailando, está, ¿qué está haciendo? Y resulta que el muchacho estaba recogiendo estrellas de mar y las devolvió al mar. Y se volvió a agachar y agarraba otra estrella de mar y las devolvió al mar. Entonces, el señor me dice, mira, ¿tú qué estás haciendo? Me dice, no, no, estoy devolviendo las estrellas de mar al mar. Y le dice, bueno, pero si aquí hay, aquí hay 100, por lo menos estrellas de mar, ¿tú crees que la vas a salvar toda? El muchacho se agachó. Le dijo, no sé, pero esta sí. Yo creo que ese es un mensaje que uno tiene, y también se dijo aquí, y tú cerraste ahorita, profesor Pillango, hablando de que uno tiene que resolver lo que está a mi alcance. Yo no puedo resolver lo que no está a mi alcance. Pero lo que está a mi alcance, sí. Entonces, yo tengo que definir qué es lo que está a eso a mi alcance para yo tratar de resolverlo. Pero primero tengo que entender qué es lo que yo puedo hacer. Y una vez que él lo entienda, entonces entramos en la otra fase, que es la de ejecutar. Esto es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo voy a hacer para resolverlo. Entonces, llevar eso a una acción. La aspiración que yo tengo en este momento, con esta reunión que hemos tenido hoy en la mañana, yo espero que este encuentro sea una mecha que se convierta en fuego. Una mechita donde estamos cuatro gatos, pero que se convierta en fuego. Yo aspiro a que este encuentro sea renovador de esperanza. Esa palabra se repitió en varias oportunidades hoy. Yo aspiro a que este encuentro sea un instrumento para aumentar el nivel de compromiso con nuestro país y concentrarnos en los más necesitados. Entonces, este evento va a terminar ahora. Mi pregunta de que nos vayamos es ¿y ahora qué? Y yo tengo una sugerencia. Yo creo que los organizadores de esto deberían de hacerse la pregunta ¿ahora qué? Reunirse, pensar y probablemente volver a revisar lo que hablábamos al principio de qué fue lo que pensaron aquellos señores para reunirse en Maracay. Hay una necesidad. ¿Cuál es? Vamos a planificar, vamos a tener un objetivo claro, vamos a buscar la diversidad de los participantes, vamos a ver cómo lo comunicamos, cómo le dedicamos tiempo y llevar estos momentos a acciones productivas y que realmente hagan la diferencia en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Formel. Ha concluido el evento. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.